nueva jornada de pérdidas para el IBEX 35 el selectivo español cotiza por debajo de 10.000 puntos y muy cerca de ese soporte de los mínimos del pasado viernes situado en 9.931 puntos los analistas técnicos de bolsamania afirman que si pierde ese nivel de precios podría bajar hasta 9.200 9.300 puntos la bolsa española continúa mostrando su debilidad respecto a otras bolsas europeas como la alemana o la francesa lastrada sobre todo por la incertidumbre política de cara al resultado de las elecciones del próximo 20 de diciembre además los inversores están decidiendo vender valores asociados a las materias primas por esos nuevos mínimos del precio del petróleo vamos a ver qué ocurre al final de la sesión y si el IBEX es capaz de aguantar esos 9.931 puntos